Ya sé por qué abandoné aquel curso, la facultad, no me regalas, no me regalas. Al pasar ya, tu abogadete, las esquemas, con una boca, creo que ya espero la muerte. Al pasar ya, tu abogadete, las esquemas, con una boca, creo que ya espero la muerte. Al pasar ya, tu abogadete, las esquemas, con una boca, creo que ya espero la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!